Música Que tal amigos pescadores, como les va? Bueno, en este bloque vamos a pescar a una de las mejores lagunas de la temporada 2023 para pesca de pejerrey Estamos hablando de Cuero de Zorro en Trenquelauken a 480 kilómetros de Capital Federal por ruta 5 y ruta 33 Y bueno, acá ofrece los servicios Hugo Loredá, un guía muy reconocido también por su sobrenombre Daica Pesca Quien está ofreciendo sus servicios con varios trackers y guías de pesca Están haciendo muy buenas pescas de pejerrey Más que nada con paternoster buscando abajo o con línea de flote y brazoladas largas de 80 centímetros, un metro Lastrándola con una munición, haciendo que baje más rápidamente Lo que sí, como van a ver en imágenes, los portes son excelentes, un promedio de 500 gramos Pejerrey muy vigoroso, gordo, bien alimentado La laguna por suerte tiene 3 metros en la parte más profunda y se encuentra en buen estado Sabemos que es un año difícil, las lagunas hay muchas que están con problemas de agua debido a la sequía Así que esta es una de las que está en buenas condiciones Así que le recomendamos tanto el servicio que ofrece Hugo Loredá, como la pesca aquí en cuero de sordo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!